Trabajaba yo en la clínica número 11 y ahí había luego propuestas que nos daban para poder sacar un departamento. Explica que tenía intenciones de hacerse de un pequeño departamento, de manera que obtiene el crédito a través del Infonavit en 1999, mismo que termina de pagar en el 2006 y luego debía recoger las escrituras. Me llamaron por teléfono de Infonavit que ya podía ir a recogerlas y desde entonces fui con mi otra hermanita y allí fue donde empezaron a decir que faltaban unos conceptos. Cuenta que 12 años más tarde continúa en la espera de obtener las escrituras de su departamento. Explica además que el proceso se complicó cuando entraron a robar a su domicilio y se llevaron documentos importantes del inmueble. Me encontré con esa sorpresa, yo sentí que se me abría la piel y no me había dado cuenta de tantas cosas. Espera poder conservar el patrimonio que en base a mucho esfuerzo logró adquirir. Que yo pueda recoger mis escrituras para poder estar tranquila. Son imágenes de Gerardo Bernabe, Yesenia Santiago, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!